Así es, buenos días compañeros en efecto y lamentablemente se reporta otro hecho violento en esta ciudad de La Ceiba. En la medianoche prácticamente se encontró el cuerpo sin vida de un joven de 24 años de edad, identificado como Darwin Fernando Navarro Riz de 24 años, quien al interior de su apartamento fue ultimado luego de varias heridas de arma blanca. Según la información que se maneja, al menos 30 apuñaladas habría recibido de una persona con la cual departía al interior de su propio apartamento. Autoridades ya iniciaron la investigación referente a este caso que se ha reportado, como repetimos, en esta ciudad de La Ceiba, específicamente en el barrio Solares Nuevos, en la avenida San Isidro. En la segunda planta de unos apartamentos fue encontrado el cuerpo sin vida de este joven, que, como repetimos, fue ultimado con varias heridas de arma blanca. Es la información que se maneja referente a este hecho violento ocurrido en esta ciudad de La Ceiba. Por supuesto, vamos a tener detalles más adelante una vez que las autoridades den la información de manera oficial y también den detalles referentes a las personas que cometieron este hecho criminal. Es la información que tenemos a esta hora, compañeros. Retornamos con ustedes. Buen día. Buen día, César. Gracias por informarnos desde la ciudad de La Ceiba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?